Si estabas buscando un video para aprender inglés, déjame decirte que aquí no hay solamente uno, hay toda una serie totalmente gratis para ti para que puedas estudiar inglés desde cero. Y aquí vas a poder aprender inglés. Esto se llama Julio Herrera Mas, pero antes de comenzar quiero pedirte por favor que te suscribas, actives la campana de notificaciones y que nos sigas, por Dios, porque así nosotros podemos seguir haciendo más videos. Te voy a dejar ahora con tu facilitadora, la cual te va a guiar durante todo el proceso para que puedas aprender inglés desde cero. Ella es Catalina. Cata, adelante. Gracias, Julio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Julio Herrera Mas, English School. Mi nombre es Catalina y el día de hoy seré tu profesora virtual de inglés. Si hiciste click en este video es porque seguramente quieres aprender inglés de forma fácil, rápida y sencilla para poder defenderte de manera cotidiana aquí en Estados Unidos. Y mi misión es poderte ayudar. Suscríbete, dale like y comparte este video si quieres más contenido. ¿Estás listo? Comencemos. Let's begin. Los temas del día de hoy son los siguientes. Vamos a ver las preposiciones. Vamos a ver preposiciones de tiempo y luego preposiciones de lugar. Antes de comenzar te cuento la dinámica del video. Vamos a empezar con una pequeña introducción al tema. Luego vamos a ver las palabras y frases pertinentes que voy a decir tanto en español como en inglés. Y voy a repetirlas una serie de veces para que puedas escucharlas, enfocarte en la pronunciación y luego repetirlas junto a mí. Al final, después de haber visto todos los temas, vamos a hacer un pequeño repaso. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. Let's begin. Veamos ahora nuestro tema. Las preposiciones. Estas son palabras invariables que nos sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración. A su vez, introducen el complemento. Veamos algunas preposiciones de tiempo. Si queremos decir como alrededor de, aproximadamente, vamos a decir about. Aproximadamente, about. Repite conmigo. Aproximadamente, about. Veamos un ejemplo. Si queremos decir como ella está a punto de llegar, ella está próxima a llegar, podemos decir she is about to arrive. Ella está a punto de llegar. She is about to arrive. Veamos otra preposición. Si queremos decir después, vamos a decir after. Después. After. Después. After. Repite conmigo. Después. After. Si queremos decir como vamos a comer después del show. Vamos a decir we will eat after the show. Vamos a comer después del show. We will eat after the show. Veamos otra preposición. Si queremos decir también como alrededor o aproximadamente, tenemos la opción también de decir around. Alrededor de. Alrededor de. Around. Alrededor de. Around. Si queremos decir como la película está próxima a terminar alrededor de unos cinco minutos, más o menos, podemos decir The movie is around to finish in five minutes. The movie is around to finish in five minutes. Ahora, otra es antes de. Antes de. Antes de. Before. Antes. Before. Antes. Before. Repite conmigo. Antes. Before. Si queremos hacerlo en una oración, por ejemplo. Antes de dormir, lee un libro. Before you sleep, read a book. Antes de dormir, lee un libro. Before you sleep, read a book. Si queremos ahora decir como más allá de, vamos a decir beyond. Más allá de. Beyond. Más allá de. Beyond. Dégámonos en un ejemplo. Tengo trabajo más allá del viernes. Vamos a decir I have worked beyond next Friday. Si queremos decir por, by, por, by, por, by. Usémoslo en un ejemplo. Si queremos decir Ese libro fue escrito por mí, podemos decir that book was written by me. Ese libro fue escrito por mí, that book was written by me. Ahora, si queremos decir durante, during, durante, during, durante, during, durante, durante, during. Repite conmigo durante, during. Usémoslo en una frase. Si queremos decir durante la noche, ella estudia comunicación. Vamos a decir, during the night, she studied communication. Durante la noche, ella estudia comunicación. During the night, she studied communication. Ahora, si queremos decir como por tanto tiempo, como durante tanto tiempo, podemos decir for, durante, for, durante, for. Usémoslo en un ejemplo. Si queremos decir, ella estudió por cinco años, vamos a decir, she studied for five years. Ella estudió por cinco años, she studied for five years. Ahora, si queremos decir como pasado, past, pasado, past, pasado, past, pasado, past, pasado, past. Repite conmigo, pasado, past. Ahora, si yo quiero decir como en el pasado yo estudié cine. Voy a decir, in the past, I studied cinema. En el pasado yo estudié cine. In the past, I studied cinema. Ahora, si yo quiero decir es como desde, voy a decir since. Desde, since. Desde, since. Desde, since. Repite conmigo, desde, since. Si yo quiero decir como, voy a ese restaurante desde 1990. Podemos decir, I go to that restaurant since 1990. Voy a ese restaurante desde 1990. I go to that restaurant since 1990. Si queremos decir, a lo largo de, podemos decir, truth out. A lo largo de, truth out. A lo largo de, truth out. Si queremos decir un ejemplo, podemos decir como, no sé, España está soleada a lo largo del año. Vamos a decir, Spain is very sunny through the year. España está muy soleada durante todo el año o a lo largo del año. Vamos a decir, Spain is very sunny through the year. Si queremos decir hasta, vamos a decir, until. Veamos un ejemplo. Si queremos, por ejemplo, decir, gracias por ver este video hasta el final. Vamos a decir, thanks for seeing this video until the end. Veamos ahora las preposiciones del lugar. Si queremos decir que algo está encima o arriba de o como sobre, podemos usar above. Repite conmigo, encima, above. Usémoslo en un ejemplo. Si queremos decir, el libro está encima de mi computador. Voy a decir, the book is above my computer. Ahora, si queremos es decir como a través de, al otro lado, a lo ancho, ya sí, decimos across. Como, al otro lado, across, al otro lado, across. Un ejemplo. Está al otro lado de la calle. Está al otro lado de la calle. Veamos otro ejemplo. Si queremos decir, a lo largo de, podemos también decir, along. A lo largo de, along. A lo largo de, along. Si queremos decir, caminamos a lo largo de la carretera. Vamos a decir, we walked, along the road. Caminamos a lo largo de la carretera. We walk along the road. Si queremos decir, alrededor de, o cerca de, podemos decir, around, alrededor de, around. Alrededor de, around. Repite conmigo, alrededor de, around. Un ejemplo. Si queremos decir, el perro corre alrededor de mi casa. The dog runs around my house. El perro corre alrededor de mi casa. The dog runs around my house. Ahora, queremos decir, como en contra de, o contra, against. En contra de, against. En contra de, against. Contra, against. Contra, against. Contra, against. Contra, against. Usémoslo en un ejemplo. Si queremos decir, la planta está contra la pared. Podemos decir, the plant is against the wall. La planta está contra la pared. The plant is against the wall. Ahora, si queremos decir, detrás, podemos decir, behind. Detrás, behind. Detrás, behind. Detrás, behind. Ahora, si queremos decir, como tu hijo está detrás de la pared. Vamos a decir, your son is behind the wall. Tu hijo está detrás de la pared. Your son is behind the wall. Ahora, si queremos decir, junto, que algo está al lado nuestro. Podemos decir, beside. Junto a, beside. Junto a, beside. Junto a, beside. Si queremos decir, como mi libro está junto al computador. My book is beside my computer. Si queremos decir que algo está debajo, podemos decir, below. Debajo. Below. Debajo. Below. Debajo. Below. Si lo queremos poner en una frase y queremos decir, como... El perro está debajo de la mesa. The duck is below the table. El perro está debajo de la mesa. The duck is below the table. Ahora, si queremos decir, entre. Vamos a decir, between. Entre. Between. Entre. Between. Entre. Between. Si queremos decir, por ejemplo, mi carro está entre el árbol y la roca. Podemos decir, my car is between the tree and the rock. Si queremos decir, mi carro está entre el árbol y la roca. Vamos a decir, my car is between the tree and the rock. Ahora, si queremos decir, como al lado de, junto a. También podemos decir, by. Junto a, by. Junto a, by. Junto a, by. Ahora, si queremos decir, el gimnasio está junto a mi escuela. The gym is by my school. El gimnasio está junto a mi escuela. The gym is by my school. Si queremos decir que algo está cerca de, podemos decir, close to. Cerca de. Close to. Cerca de. Close to. Cerca de. Close to. Ahora, si queremos decir que algo está enfrente de. In front of. Enfrente de. In front of. Enfrente de. In front of. Busquemos un ejemplo con este. Digamos que queremos decir que... Mi casa está enfrente del centro comercial. Mi casa está al frente del centro comercial. Mi casa está al frente del centro comercial. Mi casa está enfrente del centro comercial. Ahora, digamos que queremos es decir adentro, como dentro, en. podemos decir inside, dentro, inside, dentro, inside, dentro, inside. Veamos un ejemplo con inside, digamos que queremos decir adentro está mi mamá, inside is my mom, adentro está mi mamá, inside is my mom, adentro está mi mamá, inside is my mom. Ahora, digamos que queremos decir como cerca de, podemos decir near, cerca de, near, cerca de, near, cerca de, near. Usemos un ejemplo, digamos que le queremos decir a otra persona como te veo cerca de la estación de buses, podemos decir Te veo cerca de la estación de buses. I will see you near the bus station. Ahora, digamos que queremos decir afuera, desde afuera, podemos decir outside. Outside, outside, fuera, outside, fuera, outside, fuera, outside. Veamos un ejemplo, si queremos decir Ella está afuera de la casa. She is outside the house. Ella está afuera de la casa. She is outside the house. Ella está afuera de la casa. She is outside the house. Ya que vimos todos los temas del día de hoy, pasemos al repaso. Comencemos repasando las preposiciones de tiempo. Aproximadamente, aproximadamente, about, después, after, alrededor, around, antes de, before, más allá de, beyond, por, by, durante, during, durante o por. For, for, pasado, past, desde, since, durante o a lo largo, through, out, hasta, until. Repasemos ahora las preposiciones de lugar. Comencemos con encima de, above, a través de, across, a lo largo de, along, en contra de, against, alrededor de, around, detrás de, behind. Junto a, beside, debajo de, below, entre, between, al lado de, by, cerca de, close to, dentro, in o inside, en frente, in front of, dentro, inside. Outside, afuera, outside. Eso fue todo por la sesión del día de hoy. Espero hayas aprendido mucho. Si fue así, déjame un comentario, suscríbete, dale like y comparte este video. Soy Cata y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.